I was distracted in the traffic I didn't feel it when the earthquake happened But I really got me thinking Where you are drinking? Where you in the living room? Till you're watching television Ha pasado un año, creo que me he enterado Cómo soltarte y finalmente dejar de hablarnos I know, you know, we know You're warm down for forever and it's fine Yo sé que tú sabes que extrañarnos así nos hace mal But this is what we're saying You can override You come over and you stay the night Will you love me for the hell of me? All the fear will be irrelevant Si el mundo se acaba, tú vendrás verdad Los dos cayendo con la gravedad Tú vendrías aunque pueda ser Que esa sea nuestra última vez If the world was ending, you come over right Right If the world was ending, you come over right Right Anoche en la cama temblaba No me asusté porque ya estoy acostumbrada Sentí tu pie con lo mío Temblando de frío Pero fui en diagonal y tu lego estaba vacío Ay, me pregunto si se acaba el mundo ¿No te gustaría que se acabe estando juntos? Yo sé que tú sabes que amarnos tan lejos no es igual Yo sé que tú sabes que extrañarnos así nos hace mal But if the world was ending, you come over right You come over and you stay the night Will you love me for the hell of me? All our fears will be irrelevant Si el mundo se acaba, tú vendrás verdad Los dos cayendo con la gravedad Tú vendrías aunque pueda ser Que esa sea nuestra última vez If the world was ending, you come over right You come over and you come over right If the world was ending, you come over right I know, you know, we know We were mad for each other and it's fine